Al poco tiempo que se vino de su provincia natal Córdoba, realmente se empezó a hacer querer por la gente amante del fútbol, por los 25 años. Algunos lo quieren, otros no, siempre pasa. Estuvo en Plaza España, jugó en Argentino, tuvo la oposición de Abragado, tuvo en Huracán de Saladillo también. Y ahora esta última parte se fue a su provincia natal para jugar el Federal Amateur. Realmente, para muchos, a veces sos la gran figura de la Liga 25, yo diría que entre todo lo que ha pasado en los últimos años, sos uno de los mejores arqueros de la Liga y de la zona. Y no lo digo yo, sino los demás periodistas, aquellos que saben un poquito más de fútbol, lo han catalogado así. Flavio Viglia, buenas noches, gracias por venir, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. No, gracias a vos, la invitación. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿cómo fue ese paso por Córdoba? Bien, lindo. La verdad que volver a la provincia de que uno salió después de tanto tiempo, la verdad que estuvo lindo. Pude volver a jugar en canchas que uno jugó cuando era chico. Volver a encontrar jugadores que ha hecho inferiores juntos. entonces la verdad que fue algo lindo, algo importante en mi carrera con respecto a lo que es el fútbol, porque bueno, volver a un lugar donde uno se inició después de tanto tiempo, como uno dice siempre, nadie es profeta en su tierra entonces bueno, después de tanto tiempo, tanto esfuerzo a ser afuera de su pueblo para que por lo menos sea un poquito reconocido en pequeñas cosas y bueno, necesitaba volver, yo creo que lo hice de la mejor manera no se dio el objetivo que era clasificar, pero bueno, estuvimos muy cerquita Realmente es cierto, cuando uno se va deja muchos recuerdos vos naciste ahí, te creaste, seguro que cuando te encontraste con aquellos viejos amigos los recuerdos y las denotas que debe tener Sí, sí, siempre, siempre, en el mismo lugar donde fui a Villa Dolores me encontré con dos excompañeros en Belgrano de inferiores que uno no sabía que estaban viviendo ahí o que eran de ahí, no se acordaba uno cuando los conoció hace mucho tiempo atrás entonces encontrarlos, cada uno con su familia aparte del fútbol tenían otras ocupaciones entonces bueno, esas cosas, el fútbol son lindas y poder recordar y hablar de viejos tiempos de excompañeros y todas esas cosas entonces eso es lo que te deja el fútbol siempre los buenos recuerdos y bueno, entonces volver a compartir con ellos fue algo muy lindo ¿Cuánto hace que estás en 25 ya? Siete años creo con este, más o menos ¿Pensás que te compraste una parte de simpatizante, hincha y gente que le gusta el fútbol? ¿Te la compraste, la tenés en el bolsillo o no es así? No, uno en el tema del fútbol siempre intenta seguir mejorando los años pasan y entonces hay que entrenar más estoy muy agradecido con la gente de acá de 25 tengo muchos amigos, muchos conocidos y siempre tirándote la mejor onda hay por ahí algunos que por ahí no por el tema del fútbol no te quieren cuando estás adentro de la cancha pero después afuera saben que pueden charlar conmigo podemos intercambiar opiniones, que no pasa nada es solo el fútbol entonces, como te digo, agradecido con la ciudad de acá de 25 y como me decían allá en Villa Dolores que me preguntaban de dónde era y uno decía, nacido en Mortero le digo, pero soy de 25 de Mayo Realmente tuviste un gran paso también por Regado Crudo dejaste mucha gente conocida, muchos amigos y bueno, últimamente estuviste en Unacán de Saradillo donde también pasó lo mismo Sí, sí, por suerte uno trató de hacer las cosas bien de defender su camiseta correctamente me puedo equivocar, pero siempre, como digo siempre entrenando con mucho esfuerzo profesionalismo y tratar de hacer siempre las cosas de la mejor manera y por suerte en los clubes que he estado he dejado un buen recuerdo si bien yo creo que siempre tengo las puertas abiertas porque charlo mucho con la gente con los dirigentes de esos clubes entonces trato de como te digo, hacer siempre mi trabajo de la mejor manera para que, bueno, para que me si me tienen que decir algo que sea por el tema del fútbol y no sea por el cuidado personal o todas las otras cuestiones Vos sabés que después de la Copa de Campeones cuando te fuiste yo fui uno de los que dije que, o sea, me atreví a decir que quizás Vigra tenía la posibilidad de quedarse y que no iba a volver a Argentino nuevamente a jugar pero bueno, por ahí la idea tuya fue otra quizás en económico por ahí no me gusta saber lo que gana cada uno porque cada uno es dueño de su sueldo pero por ahí tenía más posibilidad de quedarse allá pero bueno, veo que has elegido por quedarte a Argentino ¿ya está confirmado? ¿Vas a jugar a Argentino este año o esta primera parte? No, no, sí, sí por lo pronto es todo el año todo el año arreglado con Argentino sí, si bien me fui y ya estaba más o menos hablado con Argentino venía charlando era importante por ahí jugar el torneo federal y no quedar parado y bueno, y hablando con Argentino me dio la posibilidad de que vaya y me dijo que ellos no tenían ningún problema que cuando terminaba podía volver entonces al tener algo seguro uno pudo trabajar tranquilo en el club que estaba en el torneo federal para sabiendo que ya tenía trabajo hasta fin de año porque hoy en día uno que vive de esto necesita tener el trabajo todo el año y saber que bueno que en Argentino estoy cómodo estoy bien y entonces estaba toda la posibilidad de que me quede en Argentino que vuelva y bueno y así se dio si bien como vos decís había muchas posibilidades de quedarme allá quería la gente que me quede pero bueno pero uno ya tiene proyectos y cosas acá en 25 de mayo y ya con 33 años yo creo que uno no va a seguir viviendo mucho tiempo más del fútbol y necesitaba volver para seguir con con mi rutina con mis cosas acá ¿no? Fabio pues ahí te encontraste con sorpresa ¿no? en este Argentino con cambio de técnico Manuel que se había ido alguna otra incorporación que puede haber ¿cómo te tomó todo eso? Sí, sí si bien uno por ahí está lejos pero siempre está escuchando o leyendo cosas sí la ausencia de Manuel por ahí sabemos de la categoría de lo que es Manuel como jugador como persona también y bueno es una pérdida muy importante que tenemos nosotros que uno lo lamenta mucho siempre por muchas cosas y bueno pero bueno esto es el fútbol y nosotros tenemos que seguir trabajando para nosotros y tratar de enfocarnos en lo que quiere el técnico ahora tratar de enfocarnos en seguir en esta senda de ganar campeonatos que viene Argentino haciéndolo mucho tiempo entonces son presiones que por ahí las tiene siempre uno porque si no salís campeón estás acostumbrado a esto si no salís campeón por ahí duele mucho el perder antes como nos sucedió ¿ya te pusiste las órdenes de Diego Quintana? si, si ayer fue el primer entrenamiento el lunes fui pero no entrené solo fui a hablar porque venía del domingo del partido del viaje entonces un viaje largo entonces fui solo a charlar a saludar a mis compañeros al cuerpo técnico y bueno ya ayer a partir de ayer ya empecé con los entrenamientos Fabio ¿muy diferente el torneo que jugaste allá lo que se jugaba acá? es diferente como todo torneo federal ahí se preparan de otra manera hay jugadores muy fuertes jugadores ex jugadores profesionales como lo hay en todos lados pero siempre el torneo federal es un poco más profesional o lo que es una liga ¿no? si, si si bien hay muchos clubes que todavía carecen de muchas cosas pero se tratan de preparar distinto ha pasado acá mismo en Argentina cuando nosotros hemos jugado el torneo federal nos preparamos de otra manera tenemos otra expectativa los árbitros te dejan jugar de otra manera entonces es distinto el torneo porque es más fuerte te dejan hay más roces no te cobran mucho el tema del roce por ahí acá en la liga donde levantaste un brazo lo pechaste y ya te cobran falta entonces en ese sentido cambia mucho otro juego otro ritmo digamos si, si, si es otro ritmo es otra cosa el fútbol el regional como te digo como lo preparan de otra manera tienen amistosos con equipos por ejemplo allá en Córdoba jugaban con Belgrano con Talleres entonces se preparaban de otra manera y bueno y nosotros con nuestras limitaciones lo tratábamos de suplantar con otras cosas y bueno dentro de todo no nos fue tan mal si bien como te digo el objetivo era clasificar pero quedamos a un punto de la clasificación pero lo hicimos yo creo que de la mejor manera por ahí vos planteás un partido y después se da otro porque vos decías quedar un punto fuera es dolorido porque el trabajo que hicieron y estuvieron ahí a un pasito de poder ingresar si, si nosotros siempre yo creo que nos equivocamos dos partidos de local en el cual empatamos los dos pero en los dos partidos de local en los tres porque en el último también nos expulsaron un jugador siempre nunca terminamos con once eso se nota perdón si, se nota muchísimo porque nosotros salimos en el segundo tiempo y a los cinco minutos nos expulsan uno entonces ya ahí se nos vienen se nos vienen y ya nosotros no podemos plasmar lo que el técnico quiere en el otro partido nos pasó lo mismo a los diez minutos también nos expulsan otro jugador y otra vez nos pasa lo mismo entonces yo creo que no pudimos clasificar porque esos dos partidos tres partidos que siempre nos han expulsado uno no pudimos sacar los tres puntos sino que empatamos los dos ¿cómo estás físicamente? bien, bien me encuentro bien me siento bien que por ahí es distinto he entrenado bien me he mantenido bien casi no he parado porque he terminado la copa de campeones y a los pocos días ya me tuve que ir así que tratando de de bueno de como te digo el lunes descansar un poco porque venía ya de un viaje de un partido de muchos partidos atrás con viajes también porque teníamos muchos viajes y entonces descansando pero bueno yo creo que para el domingo vamos a estar de la mejor manera ¿cómo viste el fútbol de Córdoba o sea del federal que jugaste? sí lo vi bien lo vi distinto a lo que era antes es un me he enterado en la liga de Córdoba que no hay gente grande jugando en la primera división de la liga de Córdoba no dejan jugar a los pasados creo que más de 33 por ahí no lo dejan jugar no juegan si tenés 40 años no podés jugar entonces han hecho una liga en la cual juegan muchos chicos yo creo que lo han hecho para tratar de sacar jugadores para los equipos más grandes importante lo que está diciendo importante porque los chicos de club pueden estar 16, 17 años jugando tranquilamente en primera sí por eso te digo no hay chicos no hay gente grande no juegan creo que el Cholo Guiñasu quiso jugar en la liga y no lo dejaron por la edad entonces han hecho yo creo que algo para que los chicos puedan jugar y poder sacar más chicos de los clubes más chicos para los clubes grandes Flavio bueno el domingo seguro que estará comenzando el torneo y van a enfrentar a un equipo del norte que está reforzando bien que el Roberto de la Riestra sí por ahí no he escuchado mucho por ahí lo que ha traído pero bueno lo conozco al técnico sé cómo piensa Luis sé cómo trabaja y yo sé que seguramente este partido no lo está preparando esta semana sino que lo empezó a preparar desde el día que salió el Fictur que nos tocaba contra Riestra así que yo creo que Luis va a ser un partido ya lo debe estar preparando Luis muy inteligente y bueno y sabe el material que nosotros tenemos y yo creo que a base de eso debe estar preparando su partido ¿no? Hablando de lo que vos decís que saben lo que ustedes tienen uno anda en la calle mucho ¿no? y siempre hay contacto con jugadores con dirigentes con técnicos de distintas instituciones ¿Argentino está un paso de lo demás? No sé si Digo yo perdona digo yo por los nombres figuras que tiene y por la base que tiene que Argentino hace años que viene con esa base y se va uno y viene otro y no cambia mucho que viene es más o menos juego igual o es la misma mentalidad de que se fue a eso quiero llegar Sí, sí no sé si por nombre porque sabemos que a veces los nombres no después no pasa nada el tema es cómo llegan esos nombres ¿no? Yo creo que por ahí podemos llegar a tener una ventaja en el tema de que como decís vos nos conocemos son jugadores que vienen jugando mucho tiempo juntos hay un buen grupo y pueden sacar un poco de ventaja con eso pero después de fútbol nos ha pasado el último torneo que hemos quedado afuera y por lo visto con nombre no pasó nada después nos tocó jugar la Copa Campeón y la ganamos pero como te digo es fútbol sí tenemos esa pequeña ventaja de que nos conocemos de que sabemos más o menos a lo que uno juega más allá de que a veces podés tirar pelotazos o podés jugar bien pero nosotros sabemos que tenemos esa responsabilidad de ganar porque el club así lo lo viene haciendo muchos años ¿no? Fabio el domingo seguro que nos vamos a estar viendo simplemente quería saludarte date la bienvenida nuevamente a 25 de mayo me parece que sos una de las grandes figuras como dije anteriormente de este torneo y bueno y seguro que el argentino como siempre va a estar ahí dando pelea ¿no? porque me parece que hoy por hoy el equipo que más está conformado el equipo que no no se ha roto de la mitad de la mitad de la cancha para atrás porque están todos no hay cambio y a veces jugar mucho año ya jugar de memoria no se sabe con quién salir jugando a quién tirar será pero ahí puede faltar Manuel una figura importante pero con el Turco Apey con Matías Funes el hombre de Plaza España que pasó por la Lumi por ahí no sé si ya venía en el último momento algún otro refuerzo pero me parece que van a ser un equipo que van a dar pelea y batalla como siempre sí, sí, sí yo creo que hemos hecho una buena incorporación con Matías es un jugador joven en el cual le puede dar mucho al club le puede dar mucho al fútbol de 25 y esperemos que que pueda permanecer mucho tiempo en argentino para poder ser un Matías Funes como lo fue el Poro como lo fue Manuel en argentino y yo creo que él tiene todas las condiciones para para seguir siendo y seguir creciendo y tratar de como te digo de ser lo que fueron los demás en institución como argentinos que que te da toda esa posibilidad te arma todo para que vos puedas ser la figura y yo creo que que él es uno de los que de los que tiene todas esas posibilidades por las condiciones que tiene ¿Estuviste con los viejos? Sí Sí, sí tuve una semana con ellos que fueron hasta donde estaba yo y después a Colonia Tirolesa que queda ahí cerquita de Jesús María también fueron a a ver el partido así que tuve tuve bastante Bueno, es importante cuando uno está afuera de la provincia de uno tener la posibilidad de acercarse yo sé que todos los días están hablando por teléfono pero bueno ese cariño de los viejos es siempre importante Sí, sí, sí aparte como como digo me fue a ver mi papá fue uno de mis hermanos mi mejor amigo y dos de mis sobrinos que por ahí que son chiquitos y nunca me habían visto jugar entonces esas cosas es lo que a uno lo hizo que bueno que venir contento porque pudo hacer que su sobrino que su gente que siempre lo está apoyando desde lejos pueda ver un partido así ganes o pierdo me vaya bien o me vaya mal pero ellos estaban contentos y yo verlos atrás del alambrado fue una satisfacción muy linda así que en eso soy un agradecido Es algo que te queda grabado para toda la vida ¿no? Veas tu sobrino ahí mirándote Sí, sí yo el año pasado creo que fue tuve una posibilidad de volver a jugar allá en mi pueblo no se me dio y yo quería volver por ese tema para demostrarle si bien a la ciudad a los clubes que uno todavía está vigente para poder jugar que mis sobrinos mis familiares mis primos todos mis abuelos me puedan ver en una cancha que por ahí hace muchos años que me vieron cuando era chiquito y entonces volver y que te vean ahora ya de grande y jugando en una primera división yo creo que es muy lindo y por eso uno quiere siempre volver a su casa pero bueno a veces las situaciones no se dan y me tocó volver ahí ahora y me pudieron ver y así que bueno volví contento y ahora seguir en mi ciudad que 25 de mayo porque me ha adoptado ¿tenemos vigna para rato entonces? Sí, yo creo que sí porque ya como digo me adoptó en 25 de mayo y ya es como mi casa así que es muy difícil que me vaya y también en argentino me siento como en mi casa así que también son cuestiones que hacen que uno esté contento para poder seguir con el tema del fútbol y tratar de brindarlo mejor cuando uno se siente bien cuando uno está en su casa y se siente bien lo hace de la mejor manera entonces esa yo creo que es la gran ventaja Fabio, gracias por venir saludo a los tuyos que tengan un buen año lo mejor para vos y el Club Atlético Argentino No, bueno gracias a vos siempre por la invitación y uno siempre está a disposición de ustedes que ustedes hacen su trabajo y nosotros tratamos de hacer el nuestro y ayudarlos a ustedes también Buen comienzo buen fin de semana Muchas gracias Si es que el tiempo los compone Sí, sí esperemos que sí Suerte gracias por venir